Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rico body Whole different stuffy, full of gloves That ain't a common night Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera, llega el gato de ella Alegando y manoteando en la cara mea Cuando un disfraz de un tamaño que ni le servía Le expliqué que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó y yo, ay bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo, donde no haya testigos Si eres tan atrevido, fequillo sin gatillo Nadie hablao de martillo, Dios Me puso amarillo, gato como guaniquillo Él dijo a su gata, quédate con mi amigo Todo lo anterior fui malentendido Y fui del sitio con ella, por si volvía repentivo En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Saca dos de los vividos, pa' que no sepa chivo Si no respetas tus frietas de las maletas No es culpa del toro, su baquete es inquieta Ey, no respetas, demasiado coqueta Oye, hasta la vista muñeca A mí me gusta hacer music elegante de booty Cóprate el CD, su foto me de Jockey Y salgo suave pa' la lady F***y crazy, no tirate baby No tomé mi menú, brilló con propia luz Fijo como un iglú Por mujeres como tú, el citerón no cú Pa' lo cuento que una gata los dejó puyos Gas de blues, gas de juice, bambú, fama luz A ver si de mi Jesús y que no bajen de la cruz Este es Gocardi, el enemigo de los Guasibiris Y el Abayal, que fue Buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde Oye, a mí me gusta hacer music elegante de booty Cóprate el CD, su foto me de Jockey Y salgo suave pa' la lady F***y crazy, no tirate baby Vuelve a Messi conmigo Tiene más dinero que está todo Suelo de la disco hasta el motel Suelo en la prisión y en el curtir Oye Miguel